con nuestros amigos también de la fundación con un mismo corazón Maggi Mogollón Dragón y con Mariano Cersa, nuestro gran invitado también el gran valor de la música poblana descrita así por la prensa de nuestro estado cuéntanos, ¿qué proyectos nuevos tienes con esta fundación? y estábamos platicando ahorita en corte que cómo esta fundación también ha participado porque muchas veces se habla de varias fundaciones, varios trabajos pero la gente, muy pocos tienen a la mano este tipo de información y hay también mucha desconfianza dentro de esto ¿cómo vamos a colaborar con este gran concierto? y también, ¿dónde podemos encontrar esta fundación? para que la gente también se haga partícipe de esto con mucho gusto, y sabes que muy acertado tu comentario es normal que a veces estemos desconfiados porque sí en este rubro, como en cualquier otro existen fraudes, ¿no? en mi caso particular, yo personalmente constaté el trabajo de estas fundaciones al elegirlas ya que no solamente por recomendación uno se puede fiar las palabras, se las lleva al viento lo más importante, como lo mencioné es en este caso corroborar que las fundaciones estén llevando a cabo la función que están comentando de cierta forma y en mi caso, empezando con la Fundación Corismo Corazón que yo la conocí cerca del Centro Estatal de Taxistas está instalado, y bueno, por eso tengo la dirección acepta, me la puede proporcionar la licenciada Mari la dirección es 30 Oriente, 224, Colonia Chanenetla ese barrio tan bonito menciono Colonia Chanenetla, así lo tengo registrado pero es el barrio de Chanenetla patrimonio de la humanidad turístico entonces están todos invitados quien quiera constatar el trabajo con un mismo corazón puede visitarnos y darse cuenta de la bonita y gran labor que se está realizando y también que nos apoyen, porque ya en este caso mi idea es que no nada más eso es más enseñar el concierto no nada más, muchos dicen pues de una forma directa no dar el pescado, sino enseñar a pescar ¿qué viene después del concierto? pues que me gustaría que la sociedad conozcan a estas fundaciones para que exista no nada más un tipo de apoyo como este sino otro tipo porque sé que existen bienhechores que realmente pues tienen esa posibilidad de ayudar y pues qué más con estas fundaciones al conocerse y constatar su trabajo ya que es una labor muy bonita muy difícil en lo particular y la verdad mis respetos porque el altruismo es verdad es una forma de acción muy noble que pocas personas la tienen a pesar de las grandes decepciones que la sociedad pone a veces porque nosotros como sociedad somos muy críticos somos a veces juzgamos a las personas sin saber de fondo las cosas y bueno pues esa crítica en su momento aunque no es verdad duele duele porque al final de cuentas uno está haciendo de otra forma las cosas bien pero no importa lo importante es que a pesar de esas críticas continuar con esta labor y por eso mismo dignifico este gran evento ahora ante un notario público legalmente por eso los invito que en todos los medios de comunicación importantes como el tuyo que tenemos aquí realmente muchísimas gracias Cintia y bueno pues dignificarlo e invitarlos ya que vamos a trabajar de una forma ardua ante todos los medios de comunicación me interesa más que se conozcan las fundaciones que por consiguiente pues Mariano Cersa independientemente voy a continuar con mi carrera artística pues es obvio que vamos a irnos conociendo pero me interesa mi finalidad es que las fundaciones se conozcan de aquí al concierto el auge fuertemente para que después del concierto pues tenga también el apoyo continuo de otras personas ya con pues un prestigio ya hecho en este caso perfecto así que vamos a colaborar con esta gran fundación con un mismo corazón que la verdad tiene muchísimo que prometer y tiene muchísimo que dar aparte de todo lo que ya han trabajado y lo que ya han hecho a lo largo de estos años vamos ahora con otra canción del gran cuarteto Ticket to Ride dedicada con mucho cariño para Jorge Mauricio nuestra gran familia Mac Music que nos escucha hasta el norte del país Monterrey, Nuevo León un fuerte abrazo y esta canción va para ustedes están en Virusmanía no le cambien